¡Mamoros! 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 Estos pibes se cambian más rápido que super, mamoros Es increíble Es increíble Es increíble Me hice un curso Muy bueno, la verdad que muy, muy bueno Tenemos un ping pong Ustedes me responden Blanco o negro No más, eh? Ok, lo respondo Perfecto BB King o Ray Chucks BB King ¿Ray Chucks? No No, BB King BB King Bueno, nunca vamos a ver Elvis ¿Elvis o Chumperry? Chumperry Chumperry Apa, es empatada, Lolo Tenemos Elvis No, no, no Elvis es republicano Fue presionado Esa es la rata de la canción Tiene la que ver No, pero estamos discutiendo No, 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 no Aguante el tramo El blanco Uuuu ¡Señores! Bueno, vamos Imaginar un pilombo Si se va a caer la única Vino Malbec Por culpa del ping pong Muchachos Chicas old school O las modernas Old school No las conozco ninguna de las Ya, ya ¿Qué puede repetir la verdad? Vino Malbec O Suaviño No Malbec Bueno señores Ya está acabando el programa La verdad que ha sido un placer Compartir toda esta noche con ustedes Iba a decir esta mañana No sé por qué Vengo de gira Bueno Los esperamos el sábado Por supuesto Ah, recordemos Quedan pocas entradas Recordemos la fecha Tirale a los oyentes la fecha de vuelta 17 de junio En Il Teatrino En Tigre ¿Qué es la dirección? La dirección no No la acuerdo En Boulevard San Espeña 1300 La pueden buscar en Facebook A dos cuadras del puerto A dos cuadras del puerto de Tigre A las nueve de la noche A las nueve de la noche A las nueve de la noche puntual Se come a las diez tocamos Fantástico Una noche mágica Muy buena Bueno chicos Les agradecemos inmensamente De haber venido a visitarnos a nuestro programa Eli Vos tenés algo que decirle a esto Chicos Muchas 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 gracias Reales Bueno, de verdad Fantástico loco Nos vemos el sábado Más de comida Un abrazo Un abrazo Un abrazo